Componencia del concejal José William Arboleda, la plenaria del Consejo Municipal de Pitalito, aprobó la creación de la Junta Defensora de Animales, que tendrá como misión promover campañas educativas y culturales tendientes a despertar el espíritu de amor hacia los animales, evitar actos de crueldad, maltratos o el abandono injustificado y velar de manera especial por aquellas especies en vía de extinción. Bueno, es la Junta Defensora de Animales que la ley quinta del 72 obliga a todos los municipios a crear las juntas defensoras de animales. Aquí en Pitalito existía una, creada en el 2006, pero pues era una junta de papel, no tenía ninguna función, había unas funciones escritas dentro de eso, pero no había quien la reglamentara ni quien la lograra llevar a cabo. En esta vez se logra actualizar esta junta y se logra vincular a las dos asociaciones, o sea, que las dos asociaciones defensoras que existen en el municipio de Pitalito se incluyan dentro de esta Junta Defensora de Animales. Este proyecto es un espaldarazo para quienes tienen por su cuenta lugares donde protegen a los animales abandonados o enfermos y que no cuentan con el apoyo de ninguna entidad para su sostenimiento.